Hola, hola, hola mis chicos y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más desde su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy muy bien la mañanita de hoy, bueno mis amores, por aquí estoy dentro de la tienda de Walgreens y bueno, este me vine por unas buenísimas ofertas que les quiero compartir, de hecho, este, hice una pequeñita compra por aquí para ver si es que me imprimía un perk y bueno, efectivamente me imprimí este perk de gastas $35 dólares y te van a dar 8 mil en puntos, bueno, por aquí, este, les voy a estar compartiendo unas cuantas ofertas que definitivamente las vamos a querer aprovechar, hay buenísimos especiales y bueno, como siempre saben, voy a estar aprovechando los productos que nos quedan completamente gratis y unos a un excelente, excelente precio, bueno, les voy a estar mostrando los productos que ustedes van a poder adquirir solamente con puros cupones digitales, ok, puriditos cupones digitales y creo que van a ser como dos ofertas, este, si no me equivoco dos o tres ofertas que las vamos a poder hacer con cupones de papel, pero pues bueno, básicamente la intención de este video es compartirles ofertas para que ustedes hagan con cupones digitales, voy con la primera compra que va a ser esta de aquí de los productos de El Colgate, estos están por el precio de $2.99, compras dos, recibes $3 dólares en Wild Green Cash, para estos productos tenemos este cupón de $3 dólares en la compra de dos, así que $2.99 por 2, $5.98, menos $3 dólares, pagamos $2.98, pero recibimos $3 dólares dejándonos estos dos productos completamente gratis, descalifican estos, descalifican estos de acá, yo creo que me voy a llevar estos de aquí, voy a escanear porque a veces ese cupón es medio raro y no aparece para todos los productos, entonces pues hay que tener cuidado con eso, hay otra oferta aquí también que la podemos hacer 100% digital, de hecho son varias ofertas diferentes, les voy a mostrar aquí cómo queda la cosa, ok, bueno, aquí tenemos esta oferta de los productos Crest, hay dos ofertas diferentes, la primera, compras 3, recibes $4 dólares en Registry Rewards, los que están en $3 dólares, y esta es otra diferente, compras 3, recibes 6, estas están en $4 dólares, estas dos ofertas las puedes hacer en una sola transacción, porque son dos ofertas diferentes, una te va a dar 4 en Registry Rewards, otra te va a dar 6, pero si es que vienes a la tienda y quieres hacer dos veces esta transacción, esta oferta, perdón, la tienes que hacer en transacciones separadas, porque solamente te va a imprimir un Registry Rewards, pero como aquí son dos ofertas diferentes, entonces podemos aprovechar esta oferta junta, ok, bueno, aquí califican las pastas y califican los cepillos de dientes, yo en lo personal me voy a llevar puro cepillo dental, en los cepillos de dientes también está la misma oferta, estos están en $3 dólares, ok, compras 3, recibes $4 dólares en un Registry Rewards, así que bueno, me voy a estar llevando, parece que solamente hay estos extra suaves, o si hay los medianos, ok, van a llevar 3 productos de estos, para estos productos se nos hace un total a pagar de $3, $6, $9 dólares, para esto tenemos este hermosísimo cupón, bueno, de hecho tenemos cupones diferentes, les sugiero que ustedes agreguen los cupones según vayan utilizándolos, porque si no, van a tener pues por ahí unos descuentos que no quieren que se les aplique, ok, para esta compra yo voy a estar utilizando un cupón de $5 dólares en la compra de 3 productos, permítanme se los enseño, y bueno, miren, este es el cupón de $5 dólares en la compra de 3, tenemos este cupón de $6 dólares en la compra de 4, y este cupón de $2 dólares en la compra de 3, si ustedes agregan este cupón de $3 dólares, les recomiendo que hagan la oferta por separado, o en su mejor preferible no agregar este cupón, yo tengo dos cuentas diferentes, entonces en una sí lo tengo agregado, pero en la otra no, entonces bueno, aquí este cuponcito de acá, este cuponcito de aquí, es el cupón que voy a estar utilizando, ok, este de $3 dólares, de $5 dólares en la compra de 3, entonces aquí serían $9 dólares menos $5 dólares en descuentos, pago $4, me regresan $4, así que me quedan gratis esos 3 cepillos, ahora voy a hacer esta otra compra también con cepillos, que es la compra esta de aquí, este de, 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 compras la cantidad de $3 y te regresan $6 dólares en un registro y estos están por el precio de $4 dólares, ok, entonces bueno, aquí como voy a hacer esta compra junta, entonces aquí sí me va a funcionar este especial, bueno, déjenme les cuento cómo está la cosa por aquí, voy a comprar 4 cepillos de estos por el precio de $4 dólares, 4 a 4, 8, 12, se me va, no, perdón, 3, 3, 3, 3, ya estoy aquí, 3, 3, 3, por 3 productos se me hace un total a pagar de $12 dólares, 3, 6, 9, $12 dólares, ok, compras 3 reciben $6 dólares en Registry Award, para estos productos yo tengo un cupón en la aplicación, permíteme, se los enseño, de $6 dólares en la compra de 4, entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Agregar otro producto más, puede ser otro cepillo, otra pasta de dientes, pero aquí solamente nos van a dar $6 dólares en un Registry Award, porque como les digo, pueden agregar un cepillo, una pasta de dientes, lo que ustedes quieran, entonces ahí sí, 4, les explico así para que no se me vayan a confundir, ok, entonces esta es una oferta y esta es otra oferta, en esta nos van a dar $4 dólares en un Registry Award y en esta nos van a dar $6 dólares en un Registry Award, ok, entonces bueno, vamos a hacer esta oferta por aquí por separado para que ustedes la vean, serían $4, $8, $12, $16 en productos, menos el cupón de $6, pagamos $10, nos regresan $6, nos quedan los 4 productos por $4 dólares o $1 cada uno de ellos, bueno, por aquí les voy a hacer otra matemática, si es que ustedes tienen agregado este cupón de $3 y este cupón de $6, les va a quedar muchísimo mejor la compra, ¿por qué? porque aquí vamos a estar comprando 3 de estos y 3 de estos, 3 de los que cuestan 4, 3 de los que cuestan 3, entonces aquí sería $4, $8, $12 y aquí sería $3, $6, $9, entonces $12 dólares más $9 dólares se nos hace un total de $12 más $9 de $21 dólares por estos productos, ok, vamos a estar utilizando este cupón de $6 en la compra de $4, de $6 en la compra de $4 y este cupón de $3 en la compra de $2, entonces aquí vamos a estar descontando la cantidad de $9 dólares en cupones, pagamos $12 pero nos regresan la cantidad de $6 dólares en un registry reward por una oferta y nos regresan $4 dólares por la otra oferta de los otros productos, así que aquí nos están regresando $10 dólares en registry reward, dejándonos todos estos productos por el precio de $2 dólares, dividido para los $6 cada producto, nos queda por el precio de $0.33 cada uno, ustedes pueden hacerlo con pastas, pueden hacerlo mezclando pastas y cepillos, eso ya no hay problema, ok, yo me voy a estar llevando esta compra así y voy a estar utilizando esos cupones, ok, espero que esos sean los que se me descuenten y por aquí voy a estar agregando también esta oferta, quería hacer por aquí la oferta de los productos del Nivea, que nos están quedando por $1 dólar, pero tengo problemas para agregar el cupón de $1, de $4 dólares de los Nivea, no sé si es que a ustedes les está pasando eso, pero permítanme, les muestro cómo es que me sale el mensaje al momento que quiero agregar este cupón y les comparto también la oferta. Bueno, les comparto cómo están los productos del Nivea, estos productos están por el precio de $5 dólares, precio en especial, aparte de eso está gastas $10, recibe $5 dólares en un registry reward, esta oferta se puede pagar con puntos porque nos está regresando un registry reward, no importa que diga la palabra spend, entonces en dos productos de estos se nos hace un total a pagar de $10 dólares, para estos productos tenemos este cupón de $4 dólares en la compra de dos, pero miren lo que pasa cuando quiero agregar el cupón, me sale este mensaje, ya estoy con ese problema en mis dos cuentas, no me deja agregar el cupón, si ustedes lo agregaron pues súper bien porque esta compra les va a quedar buenísima, $10 dólares por los dos productos menos el cupón de $4, pagan la cantidad de $6 dólares pero reciben $5 dólares en un registry reward, dejando estos dos productos al fin del día, por el precio de $1 dólares, así que es buenísima oferta para poder aprovechar, no la voy a poder hacer porque miren, me sale el mensaje, el mensaje, el mensaje, o sea ya quiero agregar el cupón, lo hago de todas formas y no se puede, déjenme ustedes saber en los comentarios si ustedes pudieron hacer esta oferta, una oferta buenísima y con ganancia, es en esta de los productos del Revlon, estos productos están gastos $15 dólares y recibe $5 dólares en un registry reward, esta oferta también se puede pagar con puntos porque también estamos recibiendo registry rewards, bueno déjenme decirles algo por aquí, estos productos que ustedes ven aquí, estas sombritas de aquí, en la tienda cuestan $8 dólares con $49 centavos pero en línea cuestan el precio de $6.99, puede ser que en sus tiendas les puedan hacer el price match, esté mostrando el valor del producto online, aquí depende mucho del cajero, si está el cajero que si me lo permite pues me lo hace, si no lo que les recomiendo es hacer esta compra en línea, estarían comprando la cantidad de tres productos, por tres productos por $6.99, se les hace un total de $20 dólares con $97 centavos, para estos productos tenemos un cuponazo en la aplicación de Walgreens de $10 dólares en la compra de dos productos, déjenme ver si es que tengo este cupón por aquí, si lo agregué o se los muestro, permítanme un segundito y se los enseño. Ok, es este cupón de aquí de $10 dólares, entonces vamos a descontar ese cupón, pagaríamos aquí en la tienda $10 dólares con $97 centavos, nos regresan $5 dólares quedándonos aquí por parte de Walgreens en $5.97 estos productos, pero para estos la aplicación de Ibota tiene un reembolso de $3 dólares, así que pues Ibota nos regresa $6 dólares quedando estos dos productos completamente gratis. No sé si aquí este me vayan a querer hacer el price match, voy a intentarlo, a ver qué me dice el cajero, si me deja pues súper bien y si no pues voy a dejar esta compra para hacerla en línea, recuerden que en línea hay que gastar $10 dólares para poderla recoger en la tienda. Yo de lo que tengo entendido ya no imprime los registry rewards, pero me están dejando saber que si siguen imprimiendo, déjenme saber ustedes que saben al respecto si siguen o no siguen imprimiendo, porque a mí me dicen que si siguen imprimiendo los registry rewards cuando se hacen compras en línea, este no lo sé, yo voy a tratar de que me hagan la igualación del precio, no sé si es que me vaya a funcionar, este yo se los dejo saber, ¿ok? Bueno mis chicas, por aquí también les quiero compartir esta que es una de mis ofertas favoritas, de hecho en muchos sitios están con esta oferta para que se las pueda yo compartir también en la tienda de Walgreens, hay muchas tiendas que tienen esta oferta, es en los productos del Fabrice, no nos están regresando nada, pero pues es buena la oferta. Estos productos están por el precio de $2 por $6 dólares, para estos tenemos un cupón digital, de hecho también esta es una oferta que la pueden hacer digital, tenemos este cupón de $3 dólares, pagaríamos $3 dólares por los dos productos o $1.50 por cada uno de ellos, el cupón también califica para estos, este y para los del carrito también, para los aromatizantes del carro también califica para los de los Moods Face, nos quedarían pues por $1.50, a mí se me hacen súper baratos, porque pues $4 dólares con $0.99, si está costosito el precio, pagarlos a precio regular. Y bueno, les quiero contar que yo estuve viendo algunas cositas por aquí en descuento, si ustedes se dan una vuelta, vi a alguien que estuvo encontrando chocolates también al 90% de descuento, yo me di la vuelta por aquí por la tienda y hay estas extensiones, el precio regular son de $17.99, tienen el 90% de descuento, les voy a dejar este link, el link, el código de barras para que ustedes las puedan buscar, a mí me parecen súper bien, yo sí me voy a estar llevando las tres, porque en la casa ya viene la Navidad y esto es lo que más se ocupa, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacer esta compra por separado para ver si me imprime otro perk, para poder aprovecharlo, $1.80 en vez de $18. Vengan y les enseño los chocolates que yo había visto, que en unas tiendas están al 90% de descuento, son estos de aquí. Estos chocolates de aquí los vi al 90% de descuento y no recuerdo cuáles más fueron. Si es que encuentro las fotos, les voy a dejar saber, pero uno de los chocolates eran estos de aquí, estos de esta marca, estos, 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 así que mucho ojo para que pues ustedes puedan también buscarlos en su tienda. Bueno, y una oferta también digital y déjenme decirles que se me hace un buen precio, no sé a ustedes, pero a mí sí me gusta este precio, más que todo ahorita en lo que estamos tratando de economizar en papel y todo eso. Me alegra bastante que la tienda ya la estén surtiendo, parece que ya ha llegado camión, así que yo súper contenta. Bueno, esos productos de aquí de Los Ángeles Soft están por el precio de $3.99. No sé si ustedes sabían, pero esta semana está, compras 3, recibes 3 dólares en un registro de Word, oferta que pueden pagar con puntos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a querer comprar la cantidad de, ¿cuántos productos? 3 productos, 3.99 por 3, se nos hace un total de $11.97. Para estos tenemos cupones de $0.50 en la aplicación, vamos a usar un cupón de $0.50, pagamos $11.47, nos regresan $3 en un registro de Word, dejando esta compra por $8.47 los tres, dividido para los tres, nos quedan en $2.87 cada uno. Déjenme decirles que a mí sí me gusta este precio, aquí están $0.50 el cupón. Si ustedes agregaron un cupón de la semana pasada, probablemente van a tener $2 de $0.50, yo solamente tengo uno. Así que, pues bueno, a mí esta oferta sí me gusta. Voy a armarles una compra, déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga una compra con este perk de aquí, para yo poderles hacer una compra buena, bonita y barata en lo posible gratis. Entonces, déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver un video de Walgreens con esa oferta, ¿ok? Bueno, ahorita voy a ver si es que me quieren hacer la evaluación del precio de los productos del Revlon y me voy a estar llevando lo que viene siendo todos estos productos gratis, ¿ok? Vamos a pagar y vamos a ver si todos los cupones se nos aplican y cómo nos va en esta oferta. Y bueno, si les interesa, este, lo que compré, antes de llegar a acabar, les voy a enseñar. Me compré esta bolsita de mini takis. Vienen, ¿cuántos vienen? Vienen 25 mini bolsitas. Y están, estas están por el precio de $5.49. Estos, este, a mí me encantan los takis y así me puedo controlar en comerlos. Hice esta compra para que me imprime el perk y están en $5.49. Este, siempre los compré en Walmart, pero no me puedo controlar con la bolsa grande, así que este está perfecto. Así que bueno, vámonos a pagar. Esto falta. A ver qué tal nos va. Bueno, mis chicas, ya salimos de la tienda. Déjenme les cuento por aquí. Este, aquí están las tres extensiones. Un dólar con 80 centavos cada una, ¿ok? Por acá están los productos del Oral-B. Por aquí están los productos de, los productos del, ¿cómo se llama? Aquí está, dos Oral-B, otro Oral-B. Aquí está, o bueno, no, Crest. Aquí están los colgate. Y bueno, aquí están todos los productos. Miren lo que me pasó. Me descontó el cupón de tres, el cupón de colgate de tres, pero el cupón de seis dólares no se me descontó. Pagué con puntos. En sí, este, no se pierde porque yo pagué esta compra con puntos. Entonces, este, no estuve utilizando ningún perk, nada de eso. Cuando se utiliza perks y hay que pagar de nuestra bolsa, ahí sí es como que le estamos invirtiendo los seis dólares o los tres dólares o los dos dólares que no se nos descontaron. Pero en esta ocasión, como estoy pagando con puntos, voy a llamar al servicio al cliente para que me devuelvan esos seis dólares. Entonces, se me hizo raro. Les voy a mostrar los cepillos que estuve agarrando. No sé si será por el cepillo, pero estos fueron y para los otros fueron estos. En los de tres dólares no tuve problema, pero en los de cuatro dólares sí, ¿ok? Y acá está, me dieron mis seis dólares en un registry reward, ¿ok? Cuéntame si es que quieren que les haga una oferta con el perk que les mostré. Y ahí está el del otro producto. Y pues, bueno, como este mes es mi cumpleaños, entonces, este, dice que me van a dar, pues, me dan poquitos puntos más por ser mi cumpleaños. Entonces, por acá también me dieron los tres mil en puntos de los productos de los, ¿cómo se llama? De los colgate. Así que, bueno, solamente ese pequeño inconveniente. Si es que ustedes quieren venirse por los productos del papel higiénico, está buena. Estoy planeando una compra, pero quiero saber si es que ustedes prefieren compras de Walgreens o de qué tienda quieren ver ofertas, ¿ok? Para poder, este, traerles más contenido del que ustedes quieran ver o de las tiendas que ustedes quieran cuponear. Así que, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, mis amores, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye. Bye.